Gracias. El Congreso mexicano y cualquier Congreso en el mundo siempre están sometidos a presiones, tácticas, estrategias y hasta trampas. Y se permite. Es parte de la vida de un Congreso, de un Parlamento. ¿Queremos la institucionalidad o queremos la ruptura institucional? Lo afirmo porque en el Grupo Parlamentario de Morena no existe ningún ánimo de evitar ningún debate. Lo podemos hacer, lo podemos pactar, lo podemos entender. Lo que nosotros rechazamos y en lo que estamos en contra es en el atropello, es cada sesión. Al inicio, en el intermedio o al final, siempre es la petición de alterar el orden del día y entiendo que es una táctica legislativa para fijar su agenda política, que es válida. Les aseguro que después de que se niegue o que se vote o que se apruebe, el grupo inconforme saldrá a dar una conferencia de prensa y dirá de nueva cuenta, morena mecánicamente se opone al debate. Porque es una estrategia, porque es una táctica en la que no podemos caer con ingenuidad. Nosotros sí queremos el debate, porque nos asiste la razón histórica, la razón política y la razón moral. Por eso, en lugar de asumir esta actitud de atropello, esta actitud de gritos anónimos de los senadores del PAN, en lugar de gritar y en lugar de irrumpir de manera absurda, yo les digo una cosa, el Senado es otra cosa para los que acaban de llegar. El Senado es serenidad, es tranquilidad, es un debate de mayor nivel. Lo invito a los senadores que gritan del PAN, que asuman con responsabilidad su posición política. E incluso, antes de votar, presidente, antes de que este pleno asuma por mayoría la decisión de alterar o no el orden del día, yo les planteo a la Junta de Coordinación Política que es el órgano responsable, formal, para intentar conducir el debate, no sorprender, no generar confusión, no intentar capitalizar vilmente una posición política que se debate en el país. estamos de acuerdo en el debate y les planteo a la Junta de Coordinación Política a cada uno de los coordinadores hagamos el debate. Les planteo que mañana al inicio de la sesión podamos debatir. porque merece la Junta de Coordinación Política respeto de todos. Ayer tuvimos una reunión de la Junta a las 11 de la mañana. No hubo ninguna petición para incluir en el orden del día ni el tema del aeropuerto, ni el tema de Maduro, ni el tema de ninguna otra naturaleza. ¿Por qué no se hizo en ese momento? ¿Por qué es una táctica? ¿Por qué es una estrategia política de un adversario político que nosotros respetamos pero que no caeremos en la ingenuidad de aceptar lo que una minoría radical está intentando hacer? Ahora la geometría política ha cambiado. La minoría vociferante, radical está en otra ubicación. Ahora Morena tiene que actuar con institucionalidad, con decoro, con legalidad. En efecto. Y por eso les planteo ¿Quieren debatir? Vamos a debatir. ¿Quieren ahora? Nosotros no tenemos inconveniente. Presidente, votaremos en favor para debatir hoy sobre los temas que se quiera. Que se quiera. Les adelanto, presidente, como grupo parlamentario, votaremos en favor de que se altere el orden del día e iniciar de inmediato el debate que quiere la derecha recalcitrante de este país. Por supuesto que lo hacemos. Muchas gracias, presidente.